Cuando dices mi nombre, vivir solo es más llevadero Yo no sé dónde, pero por ti espero Me cae un aguacero, que me inunda los barcos Y me deja temblando, pero por ti espero Soy un niño disfrazado, con capas de corteza madura Buscando el camino que no me aleje de tu lado Cargo de años, un destino pa' raro Nos queda mucho dolor o recorrer Nos queda mucho dolor o recorrer Y que suena la concha y mi compa Macario Corrector Chiquitita Soy un niño disfrazado Con capas de corteza madura Buscando el camino que no me aleje de tu lado Pero cargo de año, un destino pa' raro Yo solo quería ser uno de los plebes del rancho Llevar serenata en la troca con Ariel Camacho Y que suena la concha y mi compa Macario Mucho dolor o recorrer Y que suena la concha y mi compa Macario Y que suena la concha y mi compa Macario